Lourdes Mann, en nuestra cocinera y sus galletitas, son las más ricas del mundo. Colaboradora, seducilla y amante del canto. Como Skao, está preparada para sobrevivir a cualquier cosa. Le damos la bienvenida a nuestra fanática de Morat, Lourdes Mann. Hola, soy Lourdes y mi charla trata sobre animarse a preguntarle a quien tenemos al lado cómo está. Tres palabras que forman una pregunta. Lleva menos de cinco segundos escribirla y menos de tres decirla. ¿Está todo bien? Vemos muchas personas en nuestro día a día. Familiares, amigos, compañeros de clase, gente en las redes sociales, etc. Pero ¿estamos seguros de que realmente sabemos si están bien? Cuando era más chica iba a otro colegio, en el cual por tan solo respirar, era motivo más que suficiente para que me molestaran. Además, yo siempre fui muy sensible, con lo cual las cosas que me decían me podían afectar un poquitito más de lo normal. Hubo un día que lo recuerdo tanto como si fuera ayer. La seña nos había dado una actividad tan sencilla como dividir la hoja por la mitad, de un lado dibujar cómo nos veíamos a nosotros mismos, y del otro cómo creíamos que los demás nos veían. No pude hacer esa actividad. No sabía cómo me veía y sabía que los demás no me veían de una forma muy agradable que digamos, por los comentarios que recibía todos los días. La seña no tuvo mejor idea que para ayudarme, si lo podemos decir de algún modo u otro, preguntarle al resto del salón, chicos, ¿cómo ven a Lourdes? Llegó menos de dos segundos que el aula se llene de comentarios como es muy alta para su edad, está muy gorda, y que menos mal que no usaba pantalones cortos porque si no tendrían que haber mis piernas horribles. Me largué a llorar y me fui al baño. Bueno, la seña le tomó dos minutos llevarme a esta dirección porque que yo llore y me queje era motivo para ir a dirección, pero que esa gente haga esos comentarios, no. De hecho, lo justificaban diciendo que eran chistes de nenes chiquitos y que como ellos tenían problemas en sus casas, se desquitaban conmigo, que yo tenía que entenderlos. ¿Cómo le podés pedir a una nena de siete, ocho años que entienda a la gente que la hacía llorar todos los días? Me cambié de colegio y si bien los comentarios no eran tan recurrentes, siempre había algún que otro chiste, como diría cierto grupo de adultos, en especial relacionado a mi físico. Empecé la secundaria y al igual que años anteriores, no podía usar un pantalón corto. Me daba miedo, me generaba inseguridad y simplemente no podía. Me había empezado a comprar con las chicas más grandes y mirarme al espejo era un desafío, al menos sin juzgarme de pies a cabeza. Llevo una pandemia en la cual por obvias razones tuve que estar a solas con mi cabeza durante muchísimo tiempo. En ese muchísimo tiempo entendí que los chistes, como me había dicho esa directora, no eran chistes, a mí nunca me causaron gracia. Y que además hubo gente que le puso nombre. Bullying. Que para quienes no lo sepan, es lo que define en pocas palabras el acoso escolar. Puede ser de manera física, sistemática, psicológica o verbalmente. Por este motivo, por no haberlo hablado en el momento que debía, no haber pedido ayuda en el momento que debía, y por el simple hecho de querer sentirme suficiente para quienes me rodeaban, como para mí misma, desarrollé ataques de pánico y ansiedad. Todo empezó en tercer año. Tenía que dar una prueba de historia. Era bastante sencilla y yo ya había estudiado. Pero me sentí insegura. Sentía que tenía que huir de esa situación. Como si algo me estuviera persiguiendo. Hasta que ese algo me atrapó. Y sentía que no tenía salida. Perdí el control total de mi cuerpo durante al menos dos minutos. Según me contaron, temblaba, lloraba, no podía hablar y como que me faltaba el aire. Este episodio se viene repitiendo hasta al menos ya dos años. Pero para ese momento, yo ni siquiera podía hablar de lo que me pasaba. Sentía que las personas que me rodeaban las iba a molestar y se iban a alejar totalmente de mí. Unos años más tarde, mejor dicho, este año, en un campamento de verano de Skau, empecé a tener problemas con la comida. Esos comentarios de que era muy gorda y que tenía las piernas horribles siguieron rondando por mi cabeza. Y generó que cada bocado que daba de comida me generaba más culpa que la anterior. Así que yo sentía hambre, pero al mismo tiempo sentía culpa por comer. Y buscaba de que esa comida salga de mí de la forma que sea. Hubo una persona que se dio cuenta bastante rápido de lo que me pasaba. Y se animó a sentarse a mi lado y con mucho cariño y paciencia me dijo, ¿está todo bien, Lu? Tratando de modular por la cantidad de llanto acumulado que tenía, le dije que no, que no estaba todo bien. Que aunque parecía que estaba todo bien, no lo estaba. Esta persona me acompañó a lo largo del campamento y cuando volvimos al capital, me incentivó a que lo hable con mi familia. Y no es que me daba miedo hablarlo con mi familia porque me reten o me critiquen o lo que sea. Al contrario, ellos desde muy temprana edad me llevaron a terapia y supieron ayudarme con las herramientas que encontraron. Pero sentía que con esto los iba a terminar de decepcionar. Era algo así como una lista imaginaria que había en mi cabeza de cosas que me venían pasando y que con esto ya teníamos el cartón lleno. La conversación salió mejor de lo que esperaba, así que me animé a hablarlo con mis amigos más cercanos. Ellos no entendían cómo yo estaba tan mal, cuando para mí era más que obvio que de algún modo u otro gritaba ayuda. Para ellos no era tan obvio, porque yo salía, hacía chistes, me reía, podía subir una foto a Instagram y hacer 500 actividades dentro y fuera del colegio. En pocas palabras, hacía lo que se espera de una persona que está bien. Porque, claro, no estaba tirada en una cama sin hacer nada. Tampoco terminé internada en un hospital. No se enteraron de las veces que lloré enfrente de un espejo. Y tampoco de las noches eternas que pasé sin dormir. En pocas palabras, hacía lo que se espera de una persona que está bien. Pero no lo juzgo. Tampoco voy por la calle diciendo, hola, soy Lourdes, tengo 18 años y tengo ataques de pánico, ansiedad, duermo mal y de comer ni hablemos. Todos tenemos nuestros problemas. Grandes o chicos, de algún modo u otro nos afectan. Pero les aseguro que animarse a preguntarle a quien tenemos al lado cómo está y si está todo bien, nos incentiva a nosotros animarnos a decir que quizás tampoco estamos tan bien. Vivimos en una sociedad en la que nos viven diciendo que estamos conectados. Ya sea por un teléfono, una computadora, por el motivo que sea, vivimos conectados. Pero ¿de qué nos sirve tanta conexión si no somos capaces de mirarnos a los ojos y darnos cuenta de que quien tenemos al lado en realidad no está tan bien como parece? ¿De qué nos sirve tanta conexión si ni siquiera nos podemos mirar? Para algunas personas es algo tan sencillo como decir tres palabras que forman una pregunta, que lleva menos de cinco segundos escribirla y menos de tres decirla. Pero a otras personas no salva la vida. ¿Está todo bien? Gracias. Gracias. Gracias.